¿Qué es la pérdida jurídica? Que funcionaban, por lo menos en mis tiempos. Toma a un ex miembro del conjunto folclórico de la paz, del representante de los conjuntos folclóricos, hazlo candidato y te garantiza que vas a tener la votación de ellos. Toma a un ex intendente que se llevaba maravillosamente con los gremiales y garantizas que vas a tener la votación de los gremiales. No sé, toma a una mujer del oriente joven que contrarresta completamente con tu imagen de hombre adulto, occidental y de mucha experiencia. O sea, en teoría, todo funcionaba muy bien. Otra mujer para senadora, Gabriela Niño de Guzmán, una mujer de altísimo nivel intelectual, una mujer muy excelente gestión durante su periodo de presidenta del Consejo Municipal. Entonces, la fórmula parecía perfecta. Por eso es que no entiendo qué pasó. Y sigo sin entender. Perdón, señores, que sea tan dura. Bueno, lo que comentábamos justamente hace unos minutos. Hay muchas variables que se incorporan. Y una de ellas, por ejemplo, que es muy importante, es qué es lo que le está interesando a la gente. Y a la gente no le interesaban tanto los candidatos como lo que representaban los candidatos. Sí. El más, el presidente Evo Morales, representa una visión de país, el Estado plurinacional. Y por ende, representa una promesa. Reduce la incertidumbre. Ya. Porque te dice, bueno, es por acá por donde vamos a ir. Y uno sabe más o menos por dónde van a ir. En cambio... Si me pones una mujer, me decías ahí, y no garantizas, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, el votante es muy inteligente. Sí. Más allá de lo que algunos spin doctors, estos magos electorales creen... Los que me dicen. Exactamente. La gente es inteligente y no va a votar de la forma que tú le digas que vote. Va a analizar previamente qué cosas le interesan. Sí. Y puede haber mucha gente muy agradecida con Juan del Granado, pero no, en ese momento no tiene nada que hacer. Y no porque pongas un joven, todos los jóvenes van a votar. Claro. También, claro, es una relación directa, ¿no? Lo que decían en el anterior bloque, ¿no? O sea, no porque esté una mujer, va a votar una mujer por ese candidato. Más bien, yo pienso que esta es una idea que a lo largo de la campaña yo la mantuve. Decía que qué daño que le ha hecho Adriana Gil a la candidatura de Juan del Granado. ¿Por qué? Porque le ha quitado seriedad. Porque le ha quitado seriedad. Es decir, tú, si bien no hemos tenido un debate electoral como suele ocurrir en otros lugares, a lo largo de la campaña, más allá de ver los spots, porque te digo, los spots finalmente tienen que ser un reflejo de la realidad. La pieza, la pieza, digamos, directamente publicitaria tiene que reflejar lo que está pasando en la realidad. Entonces, tú los tenías a los candidatos yendo a los programas, ¿no? A los programas de televisión, uno decide, no mentirás, a TV, a todas las redes. Entonces, ahí, por ejemplo, la invitan a Adriana Gil y se pone a cantar. Y te dice que va a sacar un disco al año. Ah, qué importante. Eres el primero que me hace una lectura total, completa, de cómo ha sido esa pérdida de credo. Porque mucha gente me dijo, desde que la ha incorporado, dirían, yo iba a votar por él, pero si que la ha incorporado, yo ya no. Es que va más allá. Adriana Gil, ahí, bueno, tiene su foto candidateando con Evo Morales, candidateando con Manfred Reyes Villa, ahora candidateando con Juan del Granado. Entonces, también tú te preguntas y dices, bueno, ¿tú a qué apuntas? ¿No? ¿Tú a qué apuntas? ¿Tú qué me estás contando? Esto que estábamos hablando en la pausa. Cuéntame una historia. La gente no espera ahora escuchar propuestas, porque eso no es verdad. O sea, tal vez uno, en alguna dimensión paralela y absolutamente racional, uno pensaría, bueno, voy a entrar a la página del OEP y voy a bajarme todos los programas de gobierno y los voy a leer. No, o sea, felicidades, felicidades, buen ciudadano. No ocurre, no ocurre, no ocurre esto. ¿Cómo se conquista entonces al ciudadano? Bueno, el ciudadano dice, dentro de dos meses son las elecciones, dentro de cuatro meses, dentro de seis meses. Como ahora, por ejemplo, que se nos avecinan las municipales en marzo. ¿Y qué es lo que yo espero? Digo, bueno, ¿por quién vas a votar? No sé. De repente hay una dimensión política en la que tú dices, voy a votar por talcito. Y yo puedo comenzar, por ejemplo, en este momento puedo anticipar en las elecciones de marzo, ¿por quién vas a votar? Por tal candidato, porque me convence mucho ya, muy bien. Pero, de alguna manera, cada vez que el candidato se comunica contigo, te dice, te voy a contar una historia. Esa historia tiene que ser coherente, esa historia tiene que tener partes bien articuladas. Convincente. Tiene que ser convincente. No se trata de propuestas sueltas, sino de que esas propuestas hagan una suma que vaya más allá. O sea, dos más dos no siempre son cuatro. Entonces, ¿qué historia te estaba contando Juan del Granado acá? Yo creo que muchos votantes se han quedado esperando la propuesta. Se han quedado esperando una propuesta real de don Juan del Granado. Y se ha quedado en esa espera y que no han llegado a recibirla. Ahora, perdón, yo me pregunto, ya desde el principio, y ahí los veo a nuestros viejos políticos siempre tan hábiles y tan certeros, cómo no se acercaban a Juan del Granado, sino se acercaban a Lucho Reyes, a Lucho Revilla. ¿No es cierto? Se acercaban a Lucho Revilla y pareciera que era como decir, no, no, es que el señor ya no, aquí a quien tenemos que apuntar, el líder de este partido es Lucho Revilla. ¿Realmente sucede eso? Claro que sí, claro que sí, porque teóricamente el candidato presidencial es el hombre fuerte de cada partido. Y yo le pregunto a la gente, especialmente en La Paz, quién es el hombre fuerte o quién era el hombre fuerte dentro del MSM. ¿Sí? O sea, quién acumulaba el poder, quién podía gestionar la imagen política. Hay ciertas candidaturas, por ejemplo, que tienden a ser testimoniales, que quieren enviar una señal sobre algo. De ahí, por ejemplo, algunos partidos comunistas en algunos países que siempre se presentan, obtienen uno, dos, tres, cuatro por ciento, pero se quedan ahí en testimonio. Hay otros que no se presentan a elecciones y se quedan exclusivamente como una posición política testimonial, como los zapatistas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son testimonio de algo. Ya. Y en este caso, las elecciones no definen posiciones testimoniales, definen, porque eso está muy referido al pasado, te definen futuro. Ajá. O sea, sobre ese criterio que me estás dando. Si Juan no lo ponía a Revilla como candidato, y él estaba de candidato de alcalde paseño, dejaba su candidatura para postularse a presidente, ¿le hubiera ido mejor? Uy, no sé, es bastante complejo el escenario, pero yo me imagino que... O sea, en ese momento tenía el poder, era la figura número uno, él era el que todavía... Porque recordemos que Revilla siempre estuvo ahí, pero estaba bajito, hasta que Juan se retiró y él cobró fuerza. Así es, así es. O sea, pero son fenómenos políticos que terminan cristalizando exclusivamente en el momento electoral. Porque a mí me huele, por ejemplo, que el Partido Demócrata Cristiano es un 50-50. Es parte testimonio y es en parte una visión que intenta ser de futuro. Sí, porque la gente, alguna gente quisiera tener un país donde la Biblia vuelva al palacio de gobierno... El Tedeum... Exactamente. Y todas esas tradicionales. A la Iglesia Católica, es decir, todo ese discurso muy clásico que lo ha encarnado bien Jorge Tutto Quiroga. Por otro lado, tienes otra gente que espera que en el futuro se puedan resolver quizás ciertos problemas como seguridad ciudadana o el acceso a ciertas oportunidades laborales de la mano de la Unidad Demócrata. Y el grueso de la gente que plantea y te dice, yo quiero un futuro donde haya teleféricos, haya satélite, haya mejora de la economía, haya estabilidad macroeconómica y donde podamos seguir avanzando como hasta ahora. Donde el dólar se mantenga durante no sé cuántos años que ya se mantiene el dólar. Claro, el detalle es justamente algo que mencionaste, Manuel, esto de que hay muchas variables. Hay muchas variables a considerar. Toda esta época preelectoral, digamos, cuando tú invitabas aquí a gente a tu programa, cuando, no sé, a Manuel o bien varios medios a mí también me invitaban y decían, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque claro, nosotros tendemos como humanos a querer despejar la incertidumbre. Correcto. Porque no somos buenos lidiando con la incertidumbre. Entonces, es el mismo motivo por el que siguen habiendo horóscopos. Queremos saber, queremos saber. ¿Y de qué manera anticipamos? Ahorita tú preguntas, por ejemplo, ¿le hubiese ido mejor a un Lucho Revilla? No sabemos. No, no, no. A un Juan del Granado, siendo alcalde, si no se hubiera retirado y lo hubiera hecho postular a Revilla. Si él se hubiera quedado de alcalde. Insisto, no sabemos. No lo sabemos, por supuesto. No sabemos. Yo también creo que realmente, más allá de lo que digan las primarias del Movimiento Sin Miedo, o de lo que hayan dicho, yo creo que realmente el hombre fuerte del MSM era don Luis Revilla. Además que tú tienes que verlo ya como jugador político, ¿no? Bueno, joven, exitoso, ¿no? Joven, exitoso, profesional. Además, ya tenía el binomio armado, digamos, ¿no? ¿No? Casado con una chica oriental. Con una chica oriental, linda. Entonces, ya realmente su nombre ha sonado tanto durante estas elecciones que, bueno, habrá que ver y él mismo tendrá que ver con qué, si es que se va a animar a hacer el salto, ¿no? Y con qué sigla lo va a hacer, ¿no? Aquí se está jugando lealtades, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué tanta lealtad hay, qué tanta consecuencia hay, porque nos guste o no, yo creo que aquí hay que ser muy, muy reales. Lucho Revilla es la hechura de don Juan del Granado. ¿Pero qué significaría en este caso lealtad? Es decir, construir una sigla desde cero, porque cuesta. No, pero para las municipales puedes hacer una ciudadana, se llama, ¿no? Una agrupación ciudadana. Con el nombre de una agrupación ciudadana y en menor cantidad de firmas, puedes entrar a las elecciones. A ver, te pregunto ahora y otra vez entro a esto de querer averiguar qué puede suceder. Claro. Tu tocayo, Manuel Alcántara, este español que ha escrito en tus libros, que era mi catedrático, decía, pues que nosotros no somos lectores de cartas, que nosotros no lo sabemos. Y dije, sí, es cierto, tienes razón, ¿no es cierto? Pero por lo menos, o sea, la ciencia nosotros la aplicamos y sabemos que se va a replicar, ¿no es cierto? Eso es la ciencia, la posibilidad de que a partir de ciertas variables algo se replique y tenga los mismos resultados. Por eso es que apelo un poco a este tema. Y pregunto, ¿en unas municipales se puede recuperar el partido o solamente las figuras ya? Yo creo que este escenario específico, en el caso de La Paz, te deja simplemente dos opciones. A ver. Sí. Luis Revilla tiene que definir si va como candidato de Unidad Demócrata. ¿Qué? Exactamente. O genera algún tipo de alianza con el MAS. Por una muy simple razón. Sí. Unidad Demócrata no puede darse el lujo de salir segundo a nivel nacional y no presentar una candidatura. Exacto. Y si Unidad Demócrata presenta una candidatura, va a tener su buen porcentaje, que se lo va a rezar a quién? A lo que pudiera obtener Luis Revilla. Porque se están disputando el mismo campo electoral. Entonces, no hay muchas alternativas. La siguiente alternativa, que es muchísimo más arriesgada, es que Lucho defina irse por la libre. Con una agrupación ciudadana. Una agrupación ciudadana, reinscribirá al MSM, buscará rápidamente firmas. Que es mucho más costoso. Y mucho más trabajoso cuando ya tiene un liderazgo armado. Sí, claro que sí. O sea, que va a demandar mucho esfuerzo, tiempo, dinero. Es así. Es así. Entonces, son otro tipo de variables las que ya ingresan en el campo de la futurología electoral, pero hay dos o tres elementos que son claros. Acá, en La Paz, el escenario… O el MAS o el UDE. En este momento, las cosas aparentemente han quedado de esa manera. Porque el MSM ha, bueno, pues ya ha cumplido un ciclo, creo yo. Ha cumplido un ciclo. Entonces, lo que queda de esa construcción política es un liderazgo fuerte y un imaginario colectivo alrededor de la capacidad y la eficiencia que puede tener el MSM en la gestión municipal. Porque creo que esto es importante también, Manuel Vero. Es decir, en este momento nosotros estamos hablando acerca de que el MSM ha perdido la sigla. Pero mucho ojo, yo creo que de ninguna manera estamos dándole un pulgar abajo a sus integrantes, a las personas que han hecho… Ahorita quiero pensar en una Cecilia Varja, por ejemplo, que en su momento era una candidata muy joven, creo que la concejal más joven que ha tenido La Paz, o a la gente que en este momento está trabajando. Silvia Tamayo, genial, brillante. Es decir, uno puede ver muchos nombres y yo creo que de ninguna manera hay que interpretar esto como que le estamos dando un pulgar abajo a todos estos nombres, a todas estas capacidades, a todos estos talentos que en algún momento se han puesto al servicio de La Paz. De ninguna manera… Por eso me pregunto, ¿se van a pulverizar y cada quien se va a ir por su lado? Justamente esa es la pregunta, ¿no? El simbolismo de que un movimiento como el Movimiento Sin Miedo haya perdido, es decir, haya sacado menos del 3% en La Paz, haya perdido incluso contra el Partido Verde del señor Vargas, ¿no? Entonces, yo pienso que justamente todas estas capacidades, todos estos talentos, los nombres que tú mencionabas hace un momento, tienen que encontrar un nuevo derrotero, tienen que hallar una forma… Es decir, tú me preguntas ahorita por la gestión municipal de la ciudad de La Paz, yo te digo, aprobado, para mí aprobada. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Bueno, van a tener que hallar una forma de reciclar su propuesta, si lo hacen con el MAS, si lo hacen con Unidad Demócrata, si lo hacen a través de una agrupación ciudadana, que yo también pienso que es el menos probable de los escenarios, porque demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero. Yo más bien pienso que van a tener que tomar decisiones, ¿no? Y lo que tú hablabas sobre las lealtades, realmente aquí ya creo que se van a ir, yo creo que van a tener que haber una decisión ya no de instituciones, sino de personas. Yo trabajo con esta persona, yo me voy donde esta persona vaya o diga. A ver qué tanto espíritu de cuerpo tenía el movimiento Sin Miedo. Bueno, de hecho, yo creo que la ciudadanía paseña está sorprendida de lo que ha sucedido. Podría también considerarse una excelente forma de victimización, y todos sabemos que siempre la victimización genera maravillosa votación. De repente este tipo de victimización y que este caerse puede hacer, no sé. Depende, depende. De florecer, lo que son las municipales, pero bueno, aquí hay mucho que hablar. No es una fórmula que funcione de manera tajante, ¿no? O sea, hay victimizaciones también a las que nadie les cree. Victimizaciones y gratitudes, ¿no? Y gratitudes. Porque el voto lágrima al que hace la referencia muchas veces, tiene otro tipo de resortes que tú como psicóloga sin duda los conoces. No solo eso, yo lo he vivido, o sea, yo he sido, he capturado el voto póstumo de mi padre, he visto cómo luego de que lo han sacado del Parlamento a Evo, lo han victimizado y ha logrado una votación significativa. Entonces, yo siempre creo que esa victimización a veces puede ser utilizada de diferente manera. Ya, ahorita que estás mencionando, por ejemplo, cuando lo han votado a Evo del Parlamento, ¿quiénes lo estaban votando? Claro, obviamente. ¿No? Una cúpula, ¿no? Porque yo recuerdo cuando le dieron el micrófono, decía, a ver, aquí me están votando a mí del Parlamento, aquí está el señor Chito Valle, dice que debería estar en la cárcel ahorita, así me están votando. Entonces, eso también… Eran otros matices, ¿no? Eran, tenía sus matices, muy fuertes, ¿eh? Claro que sí. Entonces, yo creo que la victimización… Además, mucho ojo, ahorita, o sea, hoy, 20 de octubre, estamos con el tema caliente, ¿no? O sea, y seguramente en las oficinas, en las casas, lo que ha perdido el Juan del Granado, qué grave, ¿no? Pero hasta marzo, pues… Todavía falta que… Ya nos hemos olvidado todo. Son cinco meses por delante en los que se van a tomar decisiones. Bueno, pero en sus manos está el gobierno municipal. Sí, y es importante, es importante. Es decir, además es importante, yo creo que si hubiese alguna manera de garantizar, ¿no?, que el gobierno municipal que vaya a entrar en marzo, que vaya a asumir en marzo, nos garantice, ¿no?, una gestión tan buena, tan eficiente como la que hay hasta ahora. Eso es importante, ¿no? Hay que ver nombres, hay que ver instituciones, ¿no? Realmente te digo, vamos a tener otra vez este juego que parece que tanto nos gusta a los bolivianos, que es el de la política, ¿no?, a falta de… No tenemos telenovelas, pero tenemos políticos. Cierto, tienes toda la razón, ya a veces lo hacen mejor que las telenovelas. No sé, ¿algo más para agregar, Manuel? Bueno, simplemente creo que es importante tener mucha claridad sobre lo que han significado estas elecciones nacionales, a pesar de los problemas que se han generado con el Tribunal Supremo Electoral. Creo que no hay duda de quién ha ganado y por qué ha ganado y a quiénes ha ganado también, o sea, qué tipo de propuesta ha desbancado y bueno, lo que queda es felicitarnos, ¿no?, por seguir avanzando en la construcción de la democracia, en la construcción de Estado, porque con cada voto que planteamos y volcamos en las urnas estamos ayudando a institucionalizar y a construir el Estado y también a construir una sociedad más o menos parecida a nuestro óptimo. Correcto. Entonces creo que ahora se viene el segundo round. Que son las principales. Porque este es solamente una elección en dos tiempos, ¿sí? O sea, el periodo es muy corto como para pensar que son fenómenos electorales diferentes. Es una elección en dos tiempos, pero con matices muy diferentes, ¿sí? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso específico del MSM, es su desempeño en el nivel nacional, en el nivel de propuesta país. Las estructuras sobreviven a las siglas. Las siglas no es lo más importante. Las estructuras incluso pueden sobrevivir a los liderazgos. Sí, está bien estructurado. Recordemos lo que pasaba mucho tiempo atrás, o sea, con el MNR, ¿no? O sea, que la estructura ha podido sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y soportar un cambio. Una institución casi, ¿no? Claro. O sea, todavía había gente que votaba por el PIR hace 10 años. O sea, no había nada. Había gente todavía. Pero había gente que votaba. Exacto. Yo quiero, yo quiero. Para cerrar, sí, también. Hay que estar muy orgulloso de esto. A ver. Los votos válidos, 94%. Y los votos blancos y nulos, que siempre son opción, seguimos siendo uno de los países donde menos ausentismo electoral hay. Es decir, al boliviano le interesa ir a votar. El día de la votación era lindo ver a los viejitos, por ejemplo, a los de la tercera edad que de alguna manera ya están eximidos del voto, pero ellos querían ir a votar. Yo estoy orgulloso de nuestros votantes y por lo mismo te digo, he renegado mucho cuando ese domingo en la noche he visto muchos posteos en redes sociales que decían, ay, es que la gente pues ha votado así como despreciando al que ha votado diferente a uno, ¿no? Todavía tenemos esas taras mentales. Sí, sí, sí. Ya, pues entonces que sean, no sé qué, como, no, hay que estar orgulloso de la gente, hay que estar orgulloso de nuestra gente que sigue creyendo en la democracia. Y eso es lo más importante, que no será perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Sí, sí. Y lo tenemos que conservar así. Muchísimas gracias por haber estado a los dos, gracias. Pero antes de irme, yo quiero, así como es apasionado con el tema comunicacional y político, Martín ha presentado recientemente un libro que a mí particularmente me palpita el corazón cuando lo veo, porque son marcaciones personales, las crónicas de un hincha. Gracias por el libro. Cuéntame un poquito de qué se trata y para todos los estronguistas que amamos nuestro equipo y que ahora está en elecciones también, en plena democracia. Mucho ojo, que no es solo para estronguistas, ¿eh? Ah, para los hinchas. O sea, lo que pasa es que el editor me ha dicho, tampoco vas a mentir, o sea, vos eres del estrongues, o sea, pero así se te nota la legua, entonces vas a hablar primero del estrongues, porque como hincha del estrongues son varias cosas que me han pasado como hincha, pero hay anécdotas del Bolívar, del Barça, de la selección, de todas las veces que hemos visto mundiales que, mira, acaba de pasar entre junio y julio un mundial tan apasionante como no lo teníamos hace tantos años. Entonces, son anécdotas de hincha, ¿no?, que no están vistos desde el punto de vista ni del futbolista, ni del técnico, ¿no?, ni del periodista, que muchas veces es el que incursiona haciendo la crónica deportiva, sino del tipo que va y paga su entrada y se sienta en la grada y ve el partido y escucha lo que gritan al lado o lo que se retira el vecino antes del final. De eso se trata Marcación Personal, que lo hemos presentado hace un año. ¿Y dónde lo están vendiendo? Lo encuentran en Librería Lectura, en Librería Yachayhuasi, y también en Librería El Pasillo, la editorial es Gente Común, siempre un agradecimiento enorme para Don Ariel Mustafá, que es mi editor, que ahora la editorial ha cambiado de nombre, se llama Gente Común, Edición Limitada, ¿no? Entonces, es un libro, él mismo es bolivarista y me ha dicho, ¿sabes qué? De castigo tu tapa va a ser celeste. Ah, cierto, mira, y celeste con blanco, qué interesante, pero... Mira, es una tapa como la ciudad de la paz, que vive así los discordes en Concordia. Sí, en paz y amor se juntaron. En paz y amor se juntaron. Te felicito, qué lindo, porque aquí se van a ver reflejados muchos de los hinchas, esos hombres y mujeres cuyo corazón palpita tanto cuando se trata de ir a un partido de fútbol. El prólogo lo hace Alfonso Toto Arevalo. Así es, el doctor Arevalo me lo hizo el prólogo muy amablemente. ¿Quién mejor que él para hacer un análisis y una referencia de una obra literaria? ¿Es tu primer libro? Sí, es mi primer libro. Yo, más que todo, es como una especie de ejercicio expresivo. Ya. Que intentaba ordenar todas estas cosas que de repente te pasan y que se quedan como anécdota de domingo de la familia, ¿no? Varios amigos, después de leer el libro, me decían, hermano, mira a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, uno que durante los últimos partidos del tricampeonato fue con su zapato roto, como Cábala, ¿no? Es un personaje muy conocido paseño que me dice, he ido con mi zapato roto a todos los partidos hasta que no salieron campeones. Y aquí hay una, dice, Stronger 3 San José 2, 3 de julio, eso ya te duele porque tú eres orureño. De lo más profundo de mi. Y es del año 2003. Y sabes, no, pero es que como te digo, ya va más allá de la, por ejemplo, a Manuel lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sabemos que nosotros nos encontramos en una dimensión que es la dimensión del hincha. Así. Y te digo, ay, yo tengo muchos amigos, como todos en esta ciudad del Bolívar, del Stronger, con los que sabemos que nos encontramos en esa dimensión del hincha, ¿no? Del hincha, ya, cuando hablamos de nuestros colores, bueno, vamos a esperar, este jueves hay clásico, hay que ir, se reestrena el estadio Hernando Siles, ¿no? Pero varios amigos que cuando uno está alistándose el domingo a las 3 para ir al estadio, te dicen, ¿y por dónde está haciendo, no? Al estadio. No ha sido la anterior semana. Y no sabemos cómo explicar a la pareja. Que es tu pasión, que es lindo. Felicidades, Martín, de verdad, mi felicidad. Muchas gracias por el espacio. No, y cómo no, y a todos los strongistas, a esos… Y bolivaristas también. Y bolivaristas, todos los que son hinchas y palpitan con este tema, ya lo tienen en librería y a Chayhuasi, se llama Marcación Personal, Crónicas de un hincha. Gracias, hasta la próxima. A ti, Verón. Gracias también, Manuel, ha sido un gusto tenerte como siempre. Yo decía, y dile por favor a Álvaro, que ahora ya no es media luna, ahora es Blue Moon. Muy bien. ¿Ok? Así es, Blue Moon, como la canción. La vamos a buscar y la vamos a colocar ahí. Perfecto. De fondo, gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Verón. No. No.